Gracias por estar aquí No puedo cambiar mi esencia Puedo mejorar mis flaquezas Si quieres camina conmigo Quisiera amarte hasta el infinito No puedo bajarte en la luna Si puedo llevarte hacia ella No puedo bajarte una estrella Si puedo tratarte como a una de ellas Mi vida te observaría hasta que no haya vista Te seguiría hasta el final del mundo Si en el día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía Le pediría a Dios que te cuidara Que en el peligro siempre te guardara Cuando llega el fin la noche Darte las gracias porque estás aquí No puedo cambiar mis costumbres Puedo mejorar mi rutina No puedo evitar si hace frío Pero sé que puedo servirte de abrigo No puedo entregarte el mundo Si puedo llevarte donde quieras No puedo ser rey de Inglaterra Si puedo tratarte como a una princesa Mi vida te observaría hasta que no haya vista Te seguiría hasta el final del mundo Cuando si en el día te perdiera Cuando se en el día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía Le pediría a Dios que te cuidara Le pediría a Dios que te cuidara Que en el peligro siempre te guardara Y cuando llega el fin la noche Darte las gracias porque estás aquí Si tu presencia es fuerte Mi corazón lo siente y lo sabe Que tú eres mi vida Que sin ti no puedo vivir Mi vida te observaría hasta que no haya vista Te seguiría hasta el final del mundo Si en el día te perdiera Hasta encontrar que no me marcharía Le pediría a Dios que te cuidara Que en el peligro siempre te guardara Cuando llega el fin la noche Y cuando llena el fin la noche Date las gracias porque estás aquí Te seguiría hasta el final del mundo Si en el día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía Le pediría a Dios que te cuidara Que en el peligro siempre te guardara Y cuando llega el fin la noche Darte las gracias porque estás aquí Donde me digas voy Donde quieras estoy Y eres la única que mueve mis sentidos Por eso te quiero Y eres mi adoración Oye tú eres mis ojos Cosita linda tu sonrisa me transforma Y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo Por poder quererte como yo te quiero Sueño Tú eres mi sueño Que nadie me levante Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos No hay gracias al cielo No hay gracias al cielo Por poder quererte como yo te quiero Es que ya por ti me muero Tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tu recuerdo Es que ya por ti me muero Tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tu recuerdo Sueño Sueño Tú eres mi sueño Que nadie me levante Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Esto seICE no BBC ¡Ey! 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 Sueño, tú eres mi sueño Que ya ya me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Gracias